bienvenidos a su sector memorias en la oscuridad hoy les presentaremos una historia escalofriante se trata sobre la papaya salvieto en bolita acompáñenme salvieti el italiano que convirtió un sabor en una leyenda de la paciñida en 1918 con la curiosidad e ímpetu de todo joven dante salvieti partió de la especie un puerto italiano en busca de nuevos horizontes consigo no llevaba nada más que sus ideas y un propósito llegar a américa su primera opción no era el continente sur sino los puertos estadounidenses pero por diferentes factores su destino ya estaba echado y desembarcó en sudamérica después de permanecer días interminables sobre un vapor colmado de gente dante llegó a antofagasta solo para descansar un rato donde luego el italiano continuaría su viaje zumba a bolivia pero el empezar una nueva vida no fue una tarea sencilla ya que el clima no le favorecía y el joven italiano llegó a chulumani en ese lugar hizo experimentos con diferentes frutos entre ellas la papaya pasó el tiempo y la fábrica tuvo que ser trasladada a la ciudad de la paz donde empezaría la historia que pocos conocen en una de sus caminatas dante buscaba encontrar la perfección de su refresco caminando con personas de su confianza él expresaba sus ideas y sus frustraciones y no paraba de pensar en aquella fórmula que lo llevaría al éxito la gente cuenta que en una de sus tantas caminatas por el bosquecillo de pura pura un día dante escuchó un ruido extraño entre los matos alis al acercarse vio un pequeño hombrecillo atrapado era un duende al que ayudó y en recompensa pidió una nueva deseta para su fábrica de gaseosas el hombrecillo aceptó el pedido de salvieti pero a cambio que pusiera su imagen en la gaseosa que saliera en las desetas muchas gracias como puedo agradecerte sabes yo estoy buscando un nuevo espécimen para mi bebida con una condición ¿cuál? apareceré en cada una de tus etiquetas de la bebida trate hecho gracias y la papaya salvieti tiene como identificación la imagen de un hombrecillo barbudo que parece ordeñar una enorme papaya la imagen permaneció en su etiqueta hasta 1995 cuando la empresa quebró pero en 2015 cuando la gaseosa fue nuevamente lanzada al mercado el duende volvió a aparecer muy pronto Dante mostró los resultados de aquel encuentro a otras personas con la satisfacción de que aquella fórmula era la que buscaba Dante comenzó su era de éxito la vida de Dante salvieti en la paz y su invento la papaya salvieti llegó a ser parte de la tradición de la ciudad y mezclándose con la leyenda de aquel duende que se encontró realizó un sueño anhelado aunque la fábrica de bebidas fue trasladada al sur del país las familias paseñas no han dejado de disfrutar de su sabor la ciudad de la paz el alto y las diferentes provincias la tradicional bebida sabor a papaya llega de la mano de la distribuidora boliviana de bebidas pese a que la historia solo sea una leyenda la verdadera historia solo la sabrá Dante salvieti el quien puso la figura de aquel hombrecillo misterioso me parece la escurita me parece la escurita